Ajá, ajá, gula, yeah, yeah Dejo clavón y Marilyn Flow Esto es para ti, sí, sí, para ti Para esa persona que se gira a saludar cuando pasea por la calle La que pone su granito para que el mundo cambie Sigue así Yo quiero pensar que todo es posible No creo en la personalidad simple ¿Por qué no dejan que aprendamos libre? ¿Por qué díganme que no cumplen yo? Pero pensas que todo es posible No creo en la personalidad simple ¿Por qué no dejan que aprendamos libre? ¿Por qué díganme que no cumplen yo? La vida pasa rápido, no sabemos nada El golpe se hace duro de una forma más macabra Con la fuerza del cariño cambia mentes y alcanzadas Con la unión, con amor y con palabras Va llegando el futuro que esperábamos con ansia Quieta bien los dientes, no las frontes con falacia No busques un amigo para escapar de la ignorancia Ocúpate para que tu mente sienta amor en la distancia Siente que todo es posible cuando ves que lo visible Se convierte en ilegible por no poder practicar La historia no es abatible e imperdible Humano puede con ser vivo pero no con inmortal Recuerda nunca es tarde pa' empezar Siempre hay algún sueño que alcanzar ¿Por qué perder el tiempo y esperar? Si vida solo hay una dime por qué malgastar La belleza que te ofrece lo visual Yo quiero pensar que todo es posible No creo en la personalidad simple ¿Por qué no dejas que aprendamos libre? Porque si vida solo hay que no cumplen Yo quiero pensar que todo es posible No creo en la personalidad simple ¿Por qué no dejas que aprendamos libre? Porque si vida solo hay que no cumplen Todo llega a lo bueno y lo malo quema Contrarresta, aprendizajes con durezas en las yemas Teorema, todo es posible El cuerpo es la única máquina La que le puede proveer el combustible Sabemos que no hay tiempo para quejas Luchemos para que no haya más rejas Porque cuanto más te acerca más te aleja Porque leyes que hacen daño no nos dejan Somos libres y salvajes Somos frutos de la tierra Nadie es mejor que nadie Compartimos el mismo aire Estamos dentro de la historia como escoria Recuerda que el pasado fue robado Que vivimos un presente maquillado Y va acercándote un jujito despreciado 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 Y va acercándote un jujito despreciado